Muchachos, bienvenidos todos, ¿cómo están? Gracias, gracias. Oye, ya veo que por ahí te van a estar puesto dentro de poco, ¿no? Ya viene el Juno también pisando fuerte. ¿Qué más, compadre? ¿Cómo andan? Hombre, bien. Gracias a Dios. Feliz, contento. Tenía rato que no mojaba televisión. Hombre. Estamos aquí de regreso. Gracias por la invitación a toda esa gente bonita que nos ve. Jorge Adelio y Juan Sajona, con cariño para ustedes. Juancito, ¿cómo anda la vaina, compadre? Bueno, bien. Gracias a Dios. Primero que todo, dándole... Gracias a Dios por esta magnífica unión que la estamos estrenando aquí. Es primera vez que vienen ustedes juntos, que yo te conocía a tiempo, separado. Es más, viniste con la novia. Le digo, pobrecita. Pero bueno, musicalmente es primera vez que ustedes están juntos, ¿no? Porque tú has estado aquí antes, tú has estado aquí antes, pero con diferentes... ¿Por qué uno en el vallenato? Vamos a empezar contigo, Juan. ¿Por qué uno no dura casi con la gente que está...? Ustedes son peores que las parejas de Betta, ¿verdad? Lo que pasa, bueno, la música son procesos que uno vive. En la parte musical, artística, de pronto, cuando comienza con alguien y tú estás empezando en tu instrumento, también te ayuda esa persona. Cada año que pasa, vas haciendo las cosas mejor y llega el momento de que ya se te cruza una persona profesional. Ya cuando tú ya conseguiste la parte profesional que tú querías, llega un complemento profesional y en este caso... Tú lo vas evolucionando, digamos. Yo voy contigo ahora después, pero vamos a recordar, porque yo sé que tú has estado varias veces en el evento de Santa Marta, de la cual hemos participado. Quiero recordar esta presentación tuya en Santa Marta. ¡Veámonos! 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 Bueno, volviendo un poco contigo con Juan, doble Congo de Oro, en Santa Marta también han ganado en tu momento. ¿Estú eres a Mario, no? No, yo soy de aquí Barranquilla. ¿Pero y por qué en Santa Marta te quieren tanto? bueno gracias a dios y ese magnífico festival que el mar de acordeones me ha cogido cariño y así como yo soy rey muchos estudiantes míos también yo te he visto allá no solamente como tú sino también con todos tus pupilos en santa marta o no ponme el día contigo además de que tiene cuántos palabras tiene ya tengo dos el mismo que me está acompañando aquí póngale la primera ahí está el hombre tiene 16 añitos lo saqué del colegio y el segundo yo que tiene una niña una niña de ocho años ok es decir que tú cada ocho años tienes 16 me toca ahora cualquier momento más o menos el día de la última que tú viste acá que también era con una fórmula diferente que ha pasado hombre si este esto de la música como decía mi compañero es un proceso claro a veces las operaciones repentinas porque no se dan el tiempo de conocerse ok esto es un matrimonio musical así cuando tú conoces a la novia primero tiene que darle sus besitos visitar la familia pero si cuando ya están así entonces ahí sí proponga el matrimonio de hasta si bien el aburrimiento no no es que va y esto está bacano porque conseguí una persona además toda su familia con bases crean a ustedes muy bien bases cristianas y cuando uno tiene jesucristo en su corazón a mí una familia que lo respalda seguramente el proyecto va a ser duradero y es lo que me tiene más feliz a borge y adel cuéntenos un poquito de este junte cómo viene fuerte para esto que se dé el carnaval y juan sí bueno este estamos tocando juntos de diciembre de diciembre ya tenemos un mes de amores pero ya yo les haya ley bueno manja ahora de los chistes malo dan risa y toda la hora de oficializar y qué bonito que sea aquí por el canal telecaribe ya esto es una dupla que claro ya estamos haciendo nuestra primera producción para cuando ya tenemos tres canciones que estamos ya en maquetas y maqueteando juan tiene unos estudios grabación estamos haciendo las pistas y de paso le abro la puerta a todos los compositores la música vallenata para que nos envíen canciones a nuestros correos a nuestras redes sociales que estamos ya recibiendo una de esas tres canciones pueden dar una primicia así rapidito de 10 20 segunditos o todavía no la tenemos lista como para que improvisemos si se puede sí claro la canción tú y tus redes yo no sé si a lo demás le pasa pero la mujer mía cada vez que eso es una sola tomadera de fotos hasta que no quede una buena entonces no te dice estoy tu red se enfría hasta la comida y después comienza la hacemos completa y cerramos con eso le parece o todavía no está completa bueno no la hemos enseñado con el grupo pero podemos nos despedimos con ustedes con tu y tus redes gracias por estar con nosotros señores que va claro que los acá ya sabe que está su casa para ellos y sus redes cada día de cambiar la acordeón que yo nunca he entendido ese cuento de no que las 5 aguardian pero bueno nosotros vamos a gozarnos en este carnaval desde el vallenato aquí en telecaribe y sabroso está que dándole besito a su novia en el mar